¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, lo que es la Contra Negra es de ahora, estimados clientes, de todos los domingos vamos a hacer Contra Negra con el plato especial. Para empezar los domingos. Para empezar los domingos. Y después ya, sábado y domingo, y de repente todos los días. Todos los días, para verano, pero ahorita los domingos. Ya, ¿qué le vas a ofrecer al público que dice que ha visto guariques y le vienen a visitar acá a Mamá Chonfala? Ya saben, con cargos, se querimos mucho. Dice la palabra guariques y automáticamente está llevándose su chicha morada de un... ¡Ay, ay, ay! Un aplauso, pues. Lo que promete, cumple. Así que ya saben, este domingo van a comenzar a vender conchas negras de las manos de Bambán Culebra. Trasladado a nuestro amigo Jaime Arenas de Mamá Chonfala. Así que este domingo vengan y prueben sus conchas negras. Cuídense, guariques.comapé.